Estoy muy feliz. Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así comenzamos con lo último de las noticias del día de hoy. He sufrido mucho. Lionel Messi se quiebra y llora tras su triplete en el Argentina vs Bolivia. Lionel Messi no aguantó y lloró luego de su partidazo ante Bolivia-Argentina. Tras el 3-0 festejó el título de la Copa América con su hinchada. Lionel Messi fue el artífice por el que Argentina goleó 3-0 a Bolivia. Este jueves en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la fecha 10 de eliminatorias Qatar 2022. Y es que el Kraft del PSG anotó un triplete para brillar con su país. Luego del partido en la capital argentina, Lionel Messi habló con la prensa local sobre lo que fue su desempeño ante Bolivia. En conversación con TV Pública, Leo se quebró por todo lo que ha pasado en los últimos meses. La selección de Argentina, pese al título de la Copa América, con mucha ansiedad, muchas ganas de poder disfrutarlo. Esperé mucho tiempo esto. Y bueno, ganamos el partido. Era lo importante. Ahora disfrutar de esto. Sostuvo Messi en un primer momento. Luego también el Kraft del Barcelona dio cuenta que no le pasó nada bien con el cuadro Albi Celeste. Lo busqué hace mucho esto, el título continental. Lo soné y gracias a Dios fue un momento único por cómo se dio. Poder estar hoy festejando es increíble. Está mi mamá, mis hermanos en la tribuna. He sufrido mucho. El nacido Rosario también se le vio más que emocionado en pleno festejo de su conjunto por el título alcanzado en la Copa América. En el medio del campo, los dirigidos por Lionel Scaloni celebraron con toda su hinchada. Lionel Messi recuperó la sonrisa y sin dudarlo se sumó a los festejos con el 3-0 sobre Bolivia. La selección argentina llegó a los 18 puntos y sigue en el segundo puesto de la tabla de eliminatorias Qatar 2022. Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en un próximo video.